de la ciudad de la ciudad de familia bienvenidos sean todos a esta emisión estelar de central de noticias un gusto llevarles las principales informaciones este miércoles ocho de febrero aquí en república dominicana Rafaelina visionó le saluda Zuleima García me acompaña en lenguaje de señas recuerden acceder a nuestras plataformas de redes sociales estamos en Twitter Facebook Instagram como central noticias y también está disponible nuestro canal de YouTube ahí puede darle a las notificaciones en la campanita para que pueda ver todo nuestro contenido y nuestras emisiones totalmente en vivo vamos a conocer ahora los principales titulares de este miércoles dictan tres meses de prisión preventiva en contra de mujer que raptó recién nacida en maternidad autoridades trabajan en el saneamiento de pozos sépticos donde fue encontrada la pareja de esposos en los alcarrizos colegio médico marcha en contra de las condiciones del consejo nacional de la seguridad social jueza se inhibe en caso de estudiante que agredió compañero en universidad de san francisco vicepresidenta en cabeza entrega del premio nacional de ciencias a 16 científicos legislador valora como positiva inversión en pedernales en las internacionales presuntos pandilleros secuestran a otro periodista en haití ella que ganaron bueno batazo elevado que está buscando el patrullero en los deportes equipo de dominicana vence a los wilcats de curazao cinco por una en la serie del caribe iniciamos las informaciones este miércoles desde la oficina judicial de servicios de atención permanente del distrito judicial que dictó tres meses de prisión preventiva en contra de la mujer que el pasado día 20 de enero sustrajo una recién nacida del hospital materno infantil san lorenzo de los minas raid y lady suero con los detalles de en qué consistió la medida de coerción se trata de pamela rosario suárez quien sustrajo a la infante haciéndose pasar por enfermera del centro de salud la solicitud de coerción establece que rosario suárez ingresó a la referida maternidad y usando uniforme de enfermería se desplazó por el centro de salud durante varias horas me siento bien por eso pero todavía estamos esperamos luego la dos años que le canten ahora porque nosotros necesitamos justicia ¿cómo te sientes con esta decisión? bien me siento bien y nosotros por lo menos nos sentimos felices y orgullosos porque recuperamos a las niñas y que nosotros somos dichosos y somos bien aventurados porque los niños que se pertene en nuestro hospital toda la gente me ha dicho que no aparece que la mía fue la única que apareció porque fue un milagro de ellos eso fue un milagro de ellos bien planeado ella no va a hacer eso ella sola entró en un apito donde estaba en la madrugada y de sacar a una de ellas también que es oculto sin nadie ver los fiscales indicaron que cuentan con suficiente evidencias testimoniales documentales audiovisuales periciales y materiales para lograr el envío a prisión de la imputada es lamentable que con una recomendación así un tribunal que está para garantizar el debido proceso que está para velar por el comportamiento del ciudadano y de prisión preventiva por un hecho grave como una peripone de dos a seis años entendemos que es de proporcionar la prisión preventiva en ese sentido como dice nuestro colega vamos a estar apelando a la decisión toda vez que no hay un bien jurídico gravemente lesionado sabemos que pidiendo justicia y que se amplíen las investigaciones porque no es posible que esta sola persona con algunos problemas se dice el informe conductual y de trauma psicológico pudo haber logrado la seguridad de toda una maternidad y fabricar según el expediente aproximadamente a la una de la madrugada ingresó a una habitación en el área de posparto luego en que se encontraba una joven madre junto a su bebé de dos días de nacida y ante quien pamela rosario suárez se presentó en la falsa calidad de enfermera de área luego de colocar un termómetro a la criatura y asegurarle a la madre que la misma presentaba fiebre y que era necesario ingresarla en el área de perinatología para normalizar su temperatura la mujer salió de la habitación con la bebé en brazos la imputada luego escondió a la niña entre sus pertenencias para evitar ser advertida por el personal de servicio y las cámaras de seguridad tomando un dapsi en las afueras del hospital que se encargó de trasladarla hasta una vivienda de un amigo localizado en la carretera vieja de sabana perdida santo domingo norte la mujer salió de la vivienda a tempranas horas de la mañana del día siguiente sábado 21 de enero con destino al municipio villa arriba en la vivienda le esperaba su pareja sentimental a quien le había dicho que mantenía un embarazo avanzado y que tuvo una cesárea el día 20 de enero de este año en un centro médico de la capital inmediatamente después la mujer fue arrestada en el lugar el 24 de enero pasado por miembros de la policía nacional ready ladies suero central de noticias bueno vamos a ver entonces qué sucederá más adelante cuando venga el juicio de fondo en tanto la jueza noemí días de atención permanente del distrito judicial de la provincia duarte se inhibió de conocer la audiencia de medida de coerción en contra del estudiante se hizo viral en un vídeo donde intimida y agrede a un compañero en el campus de la universidad católica nordestana en san francisco de macorís la magistrada días tomó la decisión debido a que dice que tiene vínculos con la parte creyente la audiencia será conocida este jueves a las nueve de la mañana el ministerio público ha solicitado prisión preventiva como medida de coerción en contra del joven steven alberto por agredir salvajemente a su compañero edgar taveras seguimos en el ámbito judicial la oficina de atención permanente de santo domingo este dictó hoy miércoles tres meses de medida de coerción a cherving guerrero garcía alias chomín quien es acusado de ultimar y abusar sexualmente de su hijastra de un año y cinco meses en sabana perdida santo domingo norte y se le va a ocurrir porque como es el abogado de la defensa sostenía que él la llevó al médico él la llevó al médico porque no iba porque de hecho señores piensen que la violación es primero luego la tortura le trajo de la parte de los señores después de la viola él solamente sostiene que la niña se cayó el resultado del instituto nacional de ciencias forenses indicó que la hija de rosani francesca padilla presentaba internamente contusiones en el cuero cabelludo y pericráneo en región frontal del lado izquierdo además de edema cerebral y pulmonar personas desconocidas hasta el momento hirieron de bala un taxista presumiblemente para robarle su vehículo solán y soto tiene más detalles el caso veamos el hecho ocurrió la noche del martes en santiago y según el informe policial el profesional del volante fue despojado y abandonado con varios impactos de bala en la comunidad de quinigua en villa gonzález inmediatamente la policía nacional se enteró del hecho empezaron las investigaciones y gracias a la cámara del 911 podemos determinar dónde está ubicado el vehículo ya el vehículo fue encontrado abandonado próximo a la tinaja de esta ciudad de el mismo fue identificado como daniel antonio hernández peña de 46 años de edad y presenta heridas de armas de fuego en distintas partes del cuerpo que el sector taxi de aquí de santiago estaba tranquilo hace hacía tiempo que no había un atraco no había un asesinato de los taxistas y hoy en día ya volvieron esos antisociales a querer buscar como siempre hemos dicho 500 o mil pesos que lo más que un taxista anda y el carro el mismo fue identificado como daniel antonio hernández peña de 46 años de edad y presenta heridas de armas de fuego en distintas partes del cuerpo el taxista habría sido despojado del carro honda acor gris plateado placa a 42 13 66 solan y soto central de noticias señores y ciudadanos califican como un paso positivo la apertura a juicio de fondo alexis medina y demás imputados el caso antipulpo acusados de estafa al estado además cuál sería la pena para este tipo de delitos joan naváez trabaja el tema veamos abogados consultados sobre la penalidad aplicable a una persona por estafa al estado afirmaron que oscila entre 3 a 10 años esto a propósito del auto apertura a juicio de fondo alexis medina y otros imputados en el caso antipulpo acusados de estafar al estado por más de 5 mil millones de pesos el rango dentro de lo que es la pena aplicable y la pena imponible si el rango del agravante de la pena de la estafa el delito del 405 porque el delito se cometió contra el estado evidentemente la pena es la reclusión mayor que es de 3 a 10 y si lo condenaron por un acuerdo pleno tanto con la con el ministerio público la defensa y lo condenan a cinco años se podría decir que está dentro de lo que es la pena aplicable dentro del rango porque es al estado sea y lo cuando cuando un funcionario público comete un error o comete un hurto un robo es más castigable que una persona normal mientras que algunos ciudadanos esperan que de ser culpables caiga todo el peso de la ley si se hace justicia es porque lo justo y lo justo es que él pague por lo que hizo que ese dinero que sea devuelto donde tenga que ir si son culpables pues que paguen y que o sea si yo cometo un hecho yo tengo que pagarlo pues ellos también que lo paguen que caiga preso que caiga preso porque en este país no podemos seguir así robándose el sudor de lo pobre que sea que lo metan preso que lo condenen eso es lo que el pueblo espera eso es lo que queremos se recuerda que el juez david timoteo peguero del séptimo juzgado de la instrucción del distrito nacional al dictar auto de apertura a juicio en contra de medina sánchez su hermana carmen magaliz medina y demás encartados de presuntos actos de corrupción fijó para el 21 de marzo la lectura íntegra de la sentencia joan naváez central de noticias cambiemos el tema el presidente de la república luisa binader dispuso la autorización de importación de armas y municiones pero para uso civil exclusivo de empresas de seguridad privada mediante el decreto 30 23 el mandatario manifestó que la medida sólo será por seis meses a partir de la fecha de emisión de la disposición gubernamental lo que quiere decir que la medida fue puesta en vigencia este 7 de febrero y estaría culminando el 7 de agosto el presidente igual instruyó al ministerio de interior y policía establecer mediante una resolución la cantidad de armas de fuego que podrán importar las empresas registradas y autorizadas hablemos de cólera continúan los contagios por esta enfermedad en el país las autoridades han confirmado siete nuevos casos de la enfermedad bacteriana mientras otros 20 pacientes esperan resultados del laboratorio yoconda paulino nos cuenta quiénes son los nuevos casos el cólera no se detiene en el país y continúa doblegando el pulso a las autoridades así como llevando el pánico aquellos sectores vulnerables pese a que suman 59 los casos confirmados hasta el momento de la enfermedad bacteriana las autoridades aún no han confirmado ningún deceso por este padecimiento de 7 casos nuevos estos casos corresponden a un masculino de 37 años el cual tiene un manejo ambulatorio también tenemos una femenina de 31 años que está incluso ya fue dada de alta masculino de 51 años igualmente de alta tenemos también masculino de 13 años este también ya fue de alta también tenemos una femenina de 38 años de edad el cual está estable y tenemos otra femenina de 13 años que también está estable y por último tenemos el séptimo caso que corresponde con una femenina de 79 años que también ha sido manejada de manera ambulatoria a los sectores del almirante y villa liberación en santo domingo este además de villas agrícolas en el distrito nacional corresponden los nuevos casos adicional a unos 20 pacientes que han sido ingresados en diferentes centros hospitalarios tras presentar sintomatología sospechosa a la bacteria para un acumulado de 59 casos y 11 mil 97 personas inoculadas tienen alrededor de un año viviendo en el país pero recientemente uno de la familia porque son de la misma familia viajó a su país los cuatro solo dos llegaron con pruebas de antígenos positivos de los cuales hemos dicho en otra rueda de prensa que las pruebas de antígenos positivos no nos da un diagnóstico definitivo se le tomaron las muestras de controcultivo y se envió al laboratorio nacional a espera de los resultados con los demás que están aquí ingresados los tenemos santo socorro que son cuatro pediátricos en el goico y en el moscoso cuello seguimos con el casa a casa seguimos buscando lo que son enfermedades rey caduras y sigue la vacunación también en el casa a casa como bien dijo el doctor se sigue vacunando también todo lo que son los recintos escolares de la zona tomando en cuenta que los niños son parte de la población más vulnerable en adición a esto a pesar de que en estos momentos no se registran casos de viruela símica en el país las autoridades del ministerio de salud pública anunciaron el inicio de la vacunación contra este virus otro tema abordado giró en torno a la situación de la difteria en el país que a la fecha registra un deceso y cuatro casos de nacionales haitianos que ya han rebasado la enfermedad precisar que el país cuenta con una cobertura de un 90% frente a esta enfermedad bacteriana y o conga paulino central de noticias señores y la aparición de cinco casos de cólera en san juan preocupa directivos del colegio médico dominicano en esa provincia quienes exigen mayores esfuerzos contra la enfermedad julio césar mateo tiene la historia completa se trata de cinco personas de nacionalidad haitiana residentes temporalmente en comunidades rurales de la provincia de san juan eso ha sido nulo desde las charlas de prevención tal vez llevar insumos para prevenir que las personas se contaminan y enseñar a la gente sobre cómo se evita el cólera eso ha sido nulo la situación preocupa a los galenos que tratan a los pacientes de cólera quienes alegan estar trabajando a manos peladas como ya se ha mencionado que tenemos dificultades, tenemos carencia de personal se va a sobrecargar más la institución con los referimientos que harán esos hospitales cuando no puedan darle una respuesta oportuna a los pacientes que le lleguen en condiciones ya de cuidado o con una complicación afirman que pese a las gestiones realizadas las autoridades locales de salud pública no han tomado las medidas necesarias para contrarrestar la enfermedad se supone que donde viven esos 6 días hay que hacer, hay que ya supervisar para tratar de contrarrestar esos casos y que no se afecten un gran malo, un gran porcentaje dominicano los afectados de cólera viven en las comunidades de Mogollón y Pueblo Nuevo donde no se ha realizado ningún levantamiento para evitar la propagación del cólera según los galenos los médicos de San Juan se quejaron además de que las autoridades han manejado con hermetismo la situación del cólera donde alegan ya hay 5 casos confirmados Vamos a pasar a otra información, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES presentó este miércoles el sello hecho en República Dominicana, esto con el apoyo del sector privado el cual permitirá a los consumidores nacionales y extranjeros identificar los productos de fabricación local queremos a Ramón Santana con los detalles, en el siguiente reporte La iniciativa viene a dar respuesta a la necesidad de contar con un sello único para identificar los productos fabricados por industrias de manufactura local y zonas francas estas deben cumplir con los requisitos establecidos en el manual de uso e identidad gráfica del sello hecho en República Dominicana Gracias a la confianza de todos ustedes, los industriales de manufactura hemos sido canalizadores de un sello que identificará los productos dominicanos los unificará en una misma voz y les permitirá crear una nueva historia la historia de lo hecho por nuestra gente como lo que a lo largo de todo el país fabrican los materiales por los que se construyen los sueños así como también la de los plásticos que se fabrican en el país por empresas cada vez más comprometidas con la producción sostenible De su lado, Julio Virgilio Brache, presidente de la AIRD indicó que con esta iniciativa se incrementa el valor agregado con los productos con un sello que agrega valor intangible A veces, nosotros como dominicanos pasamos muchas veces por desapercibidos las cosas que tenemos delante de nosotros cuando yo me levanto por la mañana, muchos de nosotros nos levantamos Vamos a desayunar, vemos los plátanos hechos en República Dominicana los huevos hechos en República Dominicana el salami hecho en República Dominicana la leche hecha en República Dominicana el café también hecho en República Dominicana los platos y la vajilla y las servilletas también están hechos en República Dominicana Precisaron que la emisión de la licencia de uso del sello hecho en República Dominicana no tiene costo, es de carácter voluntario y se solicita en la ventanilla virtual del Ministerio de Industria y Comercio El lanzamiento del sello distintivo de la manufactura dominicana se realizó en un hotel de la avenida Winston Churchill y contó además del ministro de Industria con importantes personalidades del mundo empresarial Ramón Santana Álvarez, Central de Noticias Excelente iniciativa para identificar nuestros productos marca país Señores, el senador por la provincia de Pedernales de Unis Sánchez valoró como positiva la inversión del gobierno en Pedernales y manifestó que siempre estará apoyando lo que sea de beneficio para esa provincia En función de que el Estado va a construir estos hoteles para nosotros es un hecho que nosotros desde el principio lo hemos estado apoyando lo seguiremos apoyando sin perder la capacidad y la actitud de criticar lo que no esté bien Y que se inventan bien los recursos Y que sea para beneficio en gran medida de los ciudadanos de esta región El legislador también criticó que los proyectos de ley que llegan al Senado por el Poder Ejecutivo violan en su mayoría la Constitución de la República Señores, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliz aseguró que el gobierno ha tomado la innovación como norte para servir a la ciudadanía Laura Guzmán con los detalles del foro de innovación que empezó este miércoles El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza al encabezar la apertura del primer foro internacional de innovación pública bajo el lema Presente y futuro de los servicios públicos de República Dominicana resaltó la voluntad del gobierno de implementar mejoras permanentes para romper barreras y establecer la transferencia de los servicios Entender de otras experiencias y buenas prácticas y encarar con más energía y más vigor los retos que se nos van planteando y que debemos afrontar con un claro objetivo mejorar al final el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas en este caso de la República Dominicana El evento, que reúne a personalidades nacionales e internacionales busca nuevas ideas que en diferentes partes del mundo han sido pensadas creadas e implementadas a fin de poder mejorar el servicio que proveen los gobiernos lo que deja una mayor eficiencia y mejor resultado con la gente Hemos tenido la innovación como norte para servir a la ciudadanía Hemos asumido con responsabilidad la voluntad de implementar una mejora permanente que permitiera seguir rompiendo las barreras burocráticas existentes mejorar la transparencia en cada una de nuestras acciones la eficiencia y la calidad de los servicios ofrecidos y responder de una manera más proactiva e inclusiva a las necesidades de toda la ciudadanía Porque la vida es eterno cambio Cambia ahora, no se detiene, no espera Simplemente pasa y la gestión pública debe anticiparse a los cambios pero también debe ser reflejo de la sociedad misma Tenemos que construir el futuro con los pies en el presente Escuchando a nuestra gente y ofreciendo los mecanismos de participación que nuestra gestión pública se fortalezca cada vez más teniendo como centro siempre al ciudadano El primer foro internacional de innovación pública que contará con la participación de más de 11 panelistas internacionales y destacadas figuras del sector público-privado cerrará con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader Laura Guzmán Sirí, Central de Noticias Vamos a cambiar de tema Legisladores, senadores y diputados están en la libertad de hacer las modificaciones que entiendan pertinentes al proyecto de ley para la protección de las personas víctimas o sobrevivientes de trata u objeto de tráfico ilícito de migrantes el cual cursa en el Congreso Nacional Veamos todos los detalles con Carmen Aibar a continuación El consultor jurídico del Poder Ejecutivo manifestó que espera que el plan legislativo agote los trámites que transitan los proyectos en el Congreso Nacional Ese como todos los proyectos son objeto de análisis y discusión y los proyectos se suelen, el Congreso tiene la libertad de alterarlos, de completarlos, de mejorarlos de manera que espero que este siga el curso legislativo normal En otro orden el funcionario destacó que marchan bien los trabajos relativos a la creación de un Ministerio de Justicia Muy bien, todos los sectores con los que hemos hablado hacen sus observaciones pero aprueban la idea Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo se expresó en esos términos en la inauguración del primer foro internacional de innovación pública bajo el lema Presente y Futuro de los Servicios Públicos de República Dominicana Carmen Aibar, Central de Noticias Señoras de las Vicepresidentas de las Repúblicas, Raquel Peña y el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín entregaron este miércoles el Premio Nacional de Ciencias 2022 a 16 científicos dominicanos destacados en diversas áreas Silvio Infante con los detalles del evento Durante el acto que se llevó a cabo en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional la Vicepresidenta Raquel Peña resaltó que el presente gobierno ha destinado más de 1.200 millones de pesos al desarrollo de 160 proyectos de investigación que fueron aprobados a las diferentes instituciones de educación superior a través del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico Nuestra gestión importantiza lo que es la democratización de la ciencia con un enfoque que permite que el conocimiento científico sea más accesible sea más eficiente pero sobre todo que sea más transparente y beneficioso absolutamente para todos de manera tal que se puedan dar respuestas a los principales desafíos nacionales y regionales y mundiales así como nosotros como país nuestra clase científica pueda dar y pueda contribuir a lo que es la reducción de la brecha existente entre países desarrollados y países en desarrollo en tanto el ministro de educación superior Franklin García Fermín resaltó los aportes del presidente Luis Abinader en la ciencia una de las principales banderas del gobierno enfocándose en fortalecer la comunidad científica y la innovación El investigador científico también desarrolla la misión de maestro el rol de formar a los próximos científicos de nuestro país quienes serán el relevo generacional de ellos y por eso desde el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología entendemos que esa labor debe ser reconocida y aplaudida Fueron galardonados por la excelencia como investigadores Julio Moisés en las ciencias física y química Francisco Arias en ciencias agroalimentaria Manuel Colomé en ciencias de la salud Darwin Muñoz en ingeniería Isisto y Chaustegui como científico de la nación Silvia Infante Central de Noticias Señoras, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado y Radio Televisión Educativa firmaron una carta de entendimiento con miras a educar y orientar de manera efectiva a la población estudiantil pensionada y jubilada así como al público en general El acuerdo establece que a través de Televisión Educativa se transmitirán actividades prioritarias programas, cápsulas educativas y de orientación además de proyectos de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones por la institución educativa a través de radio, televisión, redes sociales, internet, cable con materiales relativos a pensionados o jubilados del Estado El convenio fue firmado por el licenciado Juan Rosa director de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado y el licenciado Rafael Menoscal Reynoso director de Radio Educativa Dominicana Señores, el movimiento y acciones comunitarias y trabajadores advierten que saldrán a las calles a manifestarse frente a la sede de las administradoras de los fondos de pensiones si en los próximos días el Congreso Nacional no se aboca a reiniciar los estudios del proyecto que modifica la Ley Dominicana de Seguridad Social 8701 que lleva varios años de tránsito legislativo Les hacemos un llamado Atención Grandes líderes de este país sindicales Les hacemos un llamado a Jacobo Ramos Les hacemos un llamado a Gabriel del Río al señor Pepe Abreu que en su momento acepten nuestra solicitud para que juntos nos ayuden como trabajadores a lograr el objetivo que no pudo lograr o que no ha podido lograr Pedro Botello Sabemos que ustedes los grandes líderes sindicales de este país tienen la fuerza y la necesaria y las influencias para lograr que las AFP nos respondan a nosotros los trabajadores por nuestro 30% o por el 70% porque es un dinero de nosotros los trabajadores y nosotros lo estamos exigiendo que nos lo pasen a nosotros a nuestra mano El vocero del Movimiento Acción Comunitaria y Trabajadores José Vázquez Beltrán pidió a los representantes de las centrales sindicales unirse a esta lucha en favor de los más de 4 millones de dominicanos que aportan mensualmente a las AFP Vámonos a nuestra primera pausa de inmediato más noticias aquí no se muevan ya regresamos Gracias por continuar con Central de Noticias con el fin de contrarrestar crímenes como el de la pareja de esposos de La Guayiga en Pedro Bram El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez al tiempo de lamentarse del suceso dijo que se trabaja para establecer un clima de paz iniciativa en la que resaltó los avances de la reforma de la Policía Nacional Laura Guzmán Sirí nos presenta las declaraciones del ministro en la siguiente historia El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez reaccionó ante la muerte de Elizabeth Almarante Pacheco y Luis Miguel Jaques Rodríguez la pareja de esposos que habían sido reportados como desaparecidos de la comunidad de La Guayiga en Pedro Bram Todo acontecimiento que esté por medio de la pérdida de la vida de un ser humano de un ciudadano para nosotros siempre es un tema a darle seguimiento a profundizar las investigaciones y a seguir trabajando fuerte para que podamos evitar en todo lo posible la mayor cantidad de hechos de esa naturaleza En ese orden destacó los avances que se han logrado en el proceso de reforma de la institución del orden público de lo que dijo forma parte de los esfuerzos para contrarrestar crímenes como el de la pareja de esposos Y ahora viene todo un protocolo que normalmente se aplica para ese proceso de intervención Entonces ahora viene esta coordinación que encabeza el viceministro de la policía la viceministra responsable de la mesa de seguridad ciudadano y género después a partir de ahí se pone fecha pero este es un paso importante de avance porque para intervenir en esos territorios necesitamos unas unidades de policía Mientras el vocero de la policía nacional indicó que avanzan las investigaciones para dar con el paradero del o los asesinos de los esposos Nuestros agentes Nuestros agentes de investigaciones de la DICRIN bajo la coordinación de representantes del ministerio público están bien avanzados en este proceso de identificación y captura de los presuntos autores de este caso Vamos a esperar el desarrollo de las pesquisas porque cualquier dato que podamos nosotros adelantar pudiera entorpecer el buen curso que están llevando las pesquisas El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez y el vocero de la Policía Nacional fueron entrevistados en el marco de la graduación de 500 nuevos bachilleres de las escuelas auxiliares de la Policía Nacional en un acto en el auditorio de la institución en la avenida Abraham Lincoln Laura Guzmán Sirí Central de Noticias Vamos a cambiar de tema Presuntos pandilleros secuestraron a otro periodista haitiano y sus colegas exigen su liberación así lo anunció este miércoles una oficina gubernamental de Haití El periodista fue identificado por la oficina de protección ciudadana como Gian Tony Lotte quien trabaja para Radiovisión 2000 según este periódico pues se dirigía a un funeral con otras dos personas entre ellos su hermano quien es profesor cuando fueron secuestrados el viernes pasado en el barrio La Bull 12 de la capital de Puerto Príncipe y es que se tiene conocimiento de que la pandilla Timacac que se traduce como Pequeños Macacos controla la comunidad de La Bulle desde el año pasado pues los pandilleros mataron a otros dos periodistas que reportaban en la zona La asociación haitiana de periodistas exige que los secuestradores liberen al grupo señalando que la familia de Lotte es incapaz de pagar un rescate que el periodista sufre serios problemas de salud Continuando en el plano internacional Estados Unidos acusa a China de trabajar desde hace años en un programa de globos espías Jean Carlos Acevedo con las internacionales en el siguiente resumen Los globos espía que ya han sobrevolado varias regiones incluido Latinoamérica señaló que hasta la fecha tienen conocimiento de que cinco aparatos de este tipo han sobrevolado su territorio Joe Biden advirtió que si China amenaza a la soberanía de su país actuará como ya lo ha hecho Más de tres millones de haitianos padecen necesidades humanitarias profundas en el contexto de la crisis más vertiginosa de todo el continente americano afirmó este miércoles el director de actividades operacionales del Comité Internacional de la Cruz Roja Vladimir Zelensky fue recibido este miércoles por el Parlamento británico con todos los honores en su discurso Zelensky agradeció a Londres por su apoyo durante el último año pero pidió que den un paso más accediendo a entregar a Ucrania aviones de combate para frenar a Rusia en las internacionales Jean Carlos Acevedo Central de Noticias retornando a las informaciones locales Inavie inicia un proceso para descentralizar servicios con instalación de oficinas regionales y provinciales en todo el país Melvin Toribio nos cuenta más detalles del proyecto como parte de las acciones para eficientizar sus operaciones de cara a la ciudadanía el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil Inavie inició este miércoles el proceso para descentralizar sus servicios con la instalación de oficinas regionales y provinciales en el interior del país ajustados los lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2021-2024 en República Dominicana más de 600.000 familias se benefician todos los días de los servicios que nosotros ofrestamos a los niños en la escuela pública más de 600.000 en la provincia de Montecriti nosotros estamos beneficiando a 240.000 beneficiarios en la provincia no en la regional completa donde están incluyendo todos los centros educativos de la República Dominicana no te puedo decir específicamente la familia pero sí la matrícula de esta regional es de 240.000 beneficiarios estamos invirtiendo este año 35.000 millones en los servicios que presta Inaví que es un impacto de más de 2.000 millones todos los meses que van a impactar directamente a la familia de los niños el director ejecutivo Víctor Castro adelantó que el Inaví contará con 18 oficinas regionales en igual número de provincias y en el resto de las localidades se instalarán oficinas provinciales que servirán para garantizar mayor supervisión y control de los programas y servicios que ejecuta la entidad Inaví hay toda una especie de programa de menú para que los niños puedan salir empoderados y fortalecidos no solamente de alimentación ni de los conocimientos sino también en el ámbito de la cultura en Montecristi Melvin Toribio para Central de Noticias Ahora pasemos a las condiciones meteorológicas y es que la UNAMED ha pronosticado la incidencia del viento moderado del noreste que trae nubosidad en ocasiones y la presencia de una débil vaguada en los niveles medios y altos de la tropósfera que seguirán provocando durante la tarde hasta las primeras horas de la noche continuar dominada por un sistema de alta presión en aguas del Atlántico Norte que está dominando las condiciones del tiempo y también está generando poca actividad de lluvia sobre la República Dominicana sin embargo tenemos que un viento del noreste está arrastrando bastante humedad hacia nuestro territorio conjuntamente con alguna nubosidad dando lugar a algunas precipitaciones principalmente hacia lo que son la parte noreste sureste también hacia la cordillera central y también algunos poblados de la zona fronteriza tenemos que también hay que destacar que las condiciones marítimas continúan bastante anormales principalmente en la costa atlántica por lo que se le está recomendando a las frágiles y pequeñas embarcaciones que deben de permanecer en puerto desde Cabo San Rafael en la Alta Gracia hasta Cabo Samaná en Samaná y es que la UNAMED pronostica temperaturas mínimas entre 19 y 21 grados Celsius y la máxima entre 28 y 30 grados a propósito el director del cohejo Manuel Méndez recibió este miércoles 500 chalecos reflectores que fueron donados por la Liga Municipal Dominicana en la persona de su presidente el señor Víctor de Asa quien visitó la institución durante la entrega de Asa dijo que los enlaces de la Liga Municipal Dominicana están en permanente comunicación con el Centro de Operaciones de Emergencias y que a su vez coordinan y comunican a las alcaldías los requerimientos del organismo asimismo el presidente de la Liga Municipal Dominicana reconoció el trabajo que realiza Juan Manuel Méndez García en cuanto a las acciones de respuesta ante emergencias se refieren el presidente Luis Abinader dejó inaugurado junto al ministro de Obras Públicas el Igna Ascensión el tramo 1A de la avenida ecológica entre la ciudad Juan Bosch y la autopista del nordeste Joan Naváez con los detalles con el corte de cinta el mandatario y el ministro de Obras Públicas dejaron inaugurada la primera etapa de la ampliación de la avenida ecológica con una inversión aproximada de 420 millones de pesos para la concretización de la ampliación total de la vía la inversión alcanza los 6.322 millones de pesos Santo Domingo Este está en el gobierno de Luis Abinader cambiando y se está constituyendo en una verdadera metrópoli el ministro de Obras Públicas del INE Ascensión resaltó que la vía beneficiará a 857 mil personas y contribuirá a mejorar la circulación vial en el municipio de Santo Domingo Este un eslabón faltante que había de interconexión del municipio de Santo Domingo Este de una interconexión directa con la circunvalación de Santo Domingo y que como bien describía el senador es una vía con características estratégicas porque une de los puertos y de los aeropuertos que la CIA referencia une las tres regiones del país el sur el norte y el este la obra tiene una extensión de 11.7 kilómetros de longitud con cuatro carriles de circulación y ancho de 3.50 metros cada uno Joan Naváez Central de Noticias tememos de temas señores un hecho lamentable un incendio redujo a cenizas dos viviendas en el barrio Ciudad de Dios del sector Los Alcarrizos quedando a la intemperie que le quemaron todos los ajuares a estas personas la inquilina salvó la vida de milagro junto a un niño especial que tiene en mis carreras tienen los detalles solo con la ropa que tenía puesta quedó la señora Andrea Camacho luego de salvar la vida milagrosamente junto a su niño especial estamos vivos de milagro le doy gracias a los vecinos y a la gente de aquí mismo cercana que me ayudaron a salir porque si no hubiera sido por los vecinos porque el incendio de una vez arropó la casa entera claro necesitamos la ayuda del gobierno y de la persona competente para que nos ayuden a subir nuestra casita de nuevo las propietarias de las viviendas pidieron a las autoridades ayudarla a levantar nuevamente sus casitas ya que no cuentan con los recursos necesarios para levantarla si me perdió mi casa necesito construirla de nuevo necesito una mano ayuda que me ayuden a construir mi casa de nuevo las autoridades aún no han hecho acto de presencia en el lugar aunque le habían informado que irían a hacer un levantamiento para colaborar con la inquilina que perdió todos sus usuarios puede comunicarse al 849-423-1263 Andrea Camacho para Central de Noticias Algenis Carreras bueno esperar la solidaridad de cualquier persona que pueda beneficiar a estas familias que como ven ustedes en las imágenes quedaron sin nada vamos nuevamente a una pausa ya volvemos con más aquí en Central de Noticias regresamos con más informaciones la superintendente de seguros Josefa Castillo dijo este miércoles que fueron beneficiadas el 98% de las personas que tuvieron pérdidas en las inundaciones del día 4 de noviembre que se efectuaron en el Distrito Nacional al día de hoy ya nosotros solamente nos faltan 7 personas pendientes porque le falta uno que otro documento que por alguna situación de diríamos de escritura o de algo cosas sencillas todavía no han podido recibir pero realmente ha sido todo un éxito estamos hablando de que el 98% ya esto se ha trabajado y nosotros nos sentimos bien satisfechos por esto y le damos las gracias señor Presidente de la República porque en su sensibilidad pudo poner en las manos de estas personas esta facilidad y es que estas palabras fueron ofrecidas al culminar el depósito de una ofrenda floral en el altar de la patria para rendir tributo a los padres forjadores de la dominicanidad en el mes de la patria señores y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo analizan la posibilidad de impulsar en República Dominicana agricultores a pequeña escala bajo el método orientado al mercado conocido internacionalmente se trata de una iniciativa novedosa que desde el año 2006 viene dando resultados positivos mejorando los ingresos de los pequeños agricultores quienes son preparados con la visión de cultivar para vender principalmente productos hortícolas siempre hemos enseñado la tecnología y técnica a los agricultores pero nos hemos dado cuenta de que si los agricultores mismos no tienen motivación no tienen o sea deseo de cambiar su vida no va a servir nada aun si nosotros introducimos técnica y tecnología conocimiento entonces con ese enfoque SHEP nosotros enfocamos mucho como poder como incrementar motivación de agricultores mismos y es que precisamente sobre el tema como parte del interés en el tema el gobierno del Japón dispuso el envío de una misión para estudiar las políticas de desarrollo del enfoque SHEP en el país que impactará no solo en la producción hortícola sino también en proyectos como el cultivo de arroz y la producción ganadera que se encuentran diseminados en el territorio nacional otra información les contamos que el presidente de la asociación dominicana de empresas de seguridad privada saludó la emisión del decreto 3023 que autoriza importar armas de fuego y municiones exclusivamente para empresas de seguridad privada debidamente registradas por ante las autoridades competentes Adi Greenberg destacó el trabajo que junto con las autoridades han realizado para identificar las problemáticas actuales enfatizando la fase más importante de la seguridad que es la prevención manifestó que están dispuestos a colaborar con las autoridades en la aplicación de la normativa y en la búsqueda constante de soluciones integrales a las problemáticas del sector anotando 6 carreras a la selección de curacao los tígeres aseguraron su victoria realizando un rally de 4 carreras en el octavo episodio coronado por un cuadrangular de 3 anotaciones de Ramón Hernández luego de este resultado el conjunto dominicano tendrá que esperar el desenlace del partido entre Venezuela y Colombia el perdedor estaría provocando un triple empate junto a Puerto Rico y República Dominicana el ganador avanzaría de forma directa a la semifinal contra la selección de México determinándose quiénes serán los otros dos clasificados por el criterio del Team Quality Balance Garibaldi Bautista presidente del Comité Olímpico Dominicano confirmó que el organismo que dirige tiene deudas que se aproximan a los 28 millones de pesos con distintos suplidores que ofrecen servicios a la institución federada además dijo que otros 2 millones de pesos que adeudan corresponden a gastos administrativos en el informe financiero presentado el día de ayer por el actual comité ejecutivo indicaron que el antiguo grupo que dirigía el Comité Olímpico Dominicano solo dejó en fondo 155 mil pesos Lebron Bueno señores y en otra información les contamos que a propósito de que el pasado lunes fueran encontrados los cuerpos de la pareja de jóvenes desaparecidas en La Guayiga en pozos sépticos ubicados en el sector La Esperanza de Los Alcarrizos la Policía Nacional junto al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado así como el cuerpo de bomberos trabajan desde tempranas horas de la tarde de este miércoles en una jornada de saneamiento para poder limpiar los pozos sépticos pues según las autoridades podría haber otros cuerpos y buscan descartar esta posibilidad Amigos con esta información concluimos esta entrega de Central de Noticias a ustedes gracias por habernos acompañado Soleima García en lenguaje de señas la servidora Rafaelina Bisono se despiden hasta mañana pasen muy buenas noches gracias m ¡Gracias!